No sé, mira, un día te despiertas con la sensación de que se te cae el mundo encima Que nunca pensaste que este fuera a caer tan bajo Decir que tenemos problemas es quedarse corto y... Mira, Tito, yo tampoco quisiera entrometerme demasiado, pero tú sabes El corazón va primero, te mando un abrazo Yo, si echo la vista atrás me invaden los recuerdos y pienso ¿Por qué me viene antes lo malo que lo bueno? Que desaparezca el techo, quiero ver el cielo, quiero mandarle mil besos a mis muertos No puedo esconderlo, acostumbrado a ese clavo ardiendo He estado tan arriba y tan abajo que desconozco el medio Vivo entre dos incendios, infendios Papá trabajaba de sol a sol y apenas nos veíamos La familia lo primero Mamá se fue demasiado pronto, no la retuvo la quimio Heridas del alma, escribo desde la verdad más pura Madura de una puta vez, ya Judas Mis palabras curan del oscuro, pero es una locura volar siempre en círculo Una vez y otra vez, déjame, ya saldré, dame un mes más, creo que lo conseguiré La niñez y la adolescencia bien, introvertido metido en mi mundo de papel Tropecé con alguna loba, tuve que bailar con lobos para ser el de ahora Estar solo, comer sobras, tocar fondo para valorarme más como persona Nada escondo, con más tiros daos que un muro en Kosovo Poquitos como yo, parecía tonto el niño pero no Le dejaron a su rollo y resolvió los códigos El solito, ya más le tito y no tito Las cosas por amor o por instinto Si no, no me siento cómodo en este circo En el fondo venimos del simio, lo admito Lo acepto Y más si nuestro culo depende más del papel higiénico que de los médicos Antes que ese virus nos matamos entre nosotros Me juego los sesos, jamás pensé que esto pasase También me matan o pisar la calle, ahora no me fallen Ojito con las fake news, capaces de todo por sumar views en sus canales Chapad ya, ni mis héroes ni mis heroínas llevan capas Solo causas, jugándosela por la raza humana Rezo por los que descansan en paz ya La desgracia no supera la tercera guerra Puedes verla desde casa No exagero ya que la cuerda que nos sujeta está más tensa cada día que pasa Mírate, mírate, mírate Decir que tenemos problemas es quedarse corto Mírate, mírate, mírate En los momentos de verdad es cuando sale el monstruo Mírate, mírate, mírate Quién te ha visto y quién te ve, cómo se nos va Tenemos las de perder si no perdimos ya Mírate, hechos para destruirlo todo Mírate, mírate, mírate Decir que tenemos problemas es quedarse corto Mírate, mírate, mírate En los momentos de verdad es cuando sale el monstruo Mírate, mírate, mírate Quién te ha visto y quién te ve, cómo se nos va Tenemos las de perder si no perdimos ya Mírate, hechos para destruirlo todo Antes de que se apague la luz Levanta esa cabeza cuando llega el frío Todo está escrito menos tu destino Todo está vivo y late, date vida amigo Que el pastel es de todos pero no todos quieren compartirlo Juegan a ser Dios por puro egoísmo Se rajarían vivos antes de admitirlo Todos tus logros analizados con lupa En busca de ese fallo que le ocupa al existencialismo Mismo collar, mismo perro Esperando a que caigas, deseando ser suelo Tú jamás tendrás lo que me lleva Lo que me llevo no es por dinero Es por ponerme a prueba, sí, sé que puedo Esa libertad la sentimos pocos Para ti los focos, la fama y la foto Nada compatible con la sensación que noto Cuando hago música y no para hacerme famoso Mucho pollo sin cabeza, cero puesta en escena Pero ahora sí come merienda y cena No quisiera generar preguntas sin respuestas Pero que te quedas y no le pones alma a esta mierda Lo más valioso no le paga el dinero Toco el cielo con los pies en el suelo Llevo mis obras al extremo Necesito saber de qué estoy hecho Antes de que me abandone la magia y el don Antes de que me, antes de que me Antes de que me abandone la magia y el don Antes de que me, antes de que me Mis palabras siguen bailando como medusas Mientras crecen canas de punta Y me hago algunas preguntas Como cuánto va a durar el tema de la música Si ya tengo una edad y no me aporta viruta ninguna Pero si es el lugar donde al final quiero estar Deseo paz, morir con honor sin ser uno más Que me recuerden como al gran tito Y no como a ese de los FA Del montón, venga ya, tengo un don Deja de marear, tráeme al mejor para merendar Va con intención, es un hecho real Man, entro hasta la cocina En esta vida estoy de paso En la música me vine a quedar Me recuerda más, por lo que hice ayer Y yo orgulloso de ello, pero evolucioné Estancarme en el tiempo es como morirme de sed Mira como me muevo diez y tantos años después Me siento en lo alto No me hace falta que me ponga nadie Vale, sé lo que hago Esto no es una pataleta Sino alguien seguro de sus actos No nos confundamos Ya no tengo edad para dar portazo Lo más valioso no le paga el dinero Toco el cielo con los pies en el suelo Llevo mis obras al extremo Necesito saber de qué estoy hecho Antes de que me abandone la magia y el don Antes de que me, antes de que me, antes de que me abandone la magia y el don Antes de que me, antes de que me Depan 4 Depan 5 sometimes y a Yes sir El yo ganilo Sin ningún plan, ve, tú sabes Oh shit hermano, no se espera en esta movida Díselo For real cheap 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 Díselo Díselo Me vienen a la cabeza flashes, ojeando viejas fotos, la cara de otro Comerse el mundo no era cuestionable, con la cabeza gacha, sin mirar a los ojos Me costaba aceptarme, tímido y vergonzoso, sin ningún plan Ve haciendo ver que va bien, hasta que la música me sacó del pozo Por eso pensé yo Por eso pensé yo Tantos años de silencio reprimido engendraron un monstruo y vino a hacer daño Cero sentimientos, mármol, todavía me arrepiento Sangro, araño las paredes de la culpa en vano, por más manos de pintura que le dé asoma el llanto Años de odio Pero no sabíamos que eran vacíos Y van a ser muy distintas para los chavales en las esquinas de medio mundo vendiendo un producto camuflado como publicistas Vigilan las palabras que utilizas Manos en el aire como un club de Ibiza Planté muchas semillas, ahora veo los frutos que me suministran en una azotea del barrio sintiendo una sutil brisa Salto de pértiga, viví con la cuenta de banco en rojo, una eternidad for real kill Y nos creíamos intocables Pero un solo tropiezo ya en el mismo sitio cae si lo sabes Inesperados giros como Fit o Pai Le pedí un golpe a gritos, me dio 5 pares Lo que hacemos por un puñado de dólares Scientific got the juice como Omar Epps Te dieron chance pero no las ves Caza recompensa Boba Fett Solo cobra checks desde el Hood a las grandes ligas Ron Artest todo de White Oral B Concierto a lo francés Perfecten, Nadia Comanechi Con el tito en su Kelly Escuchando a Show on Age Y fue hace 15 años No lo voy a olvidar por eso Ahora hacemos pasta juntos como Nasi Lash Professional The Real G 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 El olor del café, del papel, de ese libro que te va a absorber Ver amanecer, ser lo que deseaste ser Poder volver a casa después de tanto Y saber que hay alguien esperándote Poder hacer las paces con tus padres Disfrutar por fin del aire y dejarlo correr Volver a tropezar con esa piedra Pero esta vez sacarla afuera para que no vuelva a suceder Volver al barrio, soñar despierto Cuando todo esto era campo y lo felices que éramos A veces ganando, a veces perdiendo A veces más ciegos que los murciélagos Volver a veros después de años y sentir algo Miradas cómplices pero ya no Ya no te quieres igual que antes Y a eso puedes sumarle el miedo al rechazo Que te hagan daño, inseguridades Creamos un perfil bajo nuestra piel Por cuenta de lo que vivís y de lo que veis No es que lo hagamos difícil, es que lo es Cuántas heridas abiertas que no se ven Cuenta las veces que el cielo se te cayó encima Algunas hoy nos dibujan una sonrisa Otras nos indican por dónde no hay que pisar A pesar de que nuestros pasos a veces sigan la misma línea Esto te siento es verdadero No hay nada afuera, solo del todo De poco nos ponemos en el pellejo de otros Sobre todo cuando nos va bien y no hay nada roto Mientras nos preocupamos por cosas banales Que no nos servirán para cuando venga el monstruo Por lo pronto maneja, dale vueltas Como yo al tema, buena intención le pongo Reacción en cadena Almas caritativas que van más allá del horizonte Y sus ojos, qué suerte teneros No sabéis cuánto, se queda corto agradeceros tantísimo o tanto Si he de caer, que sean vuestras manos de bálsamo Por dar el corazón por adelantado Mientras que a otros ni con un palo Si hay un todopoderoso mira hacia otro lado Hablan de muertos como si fueran fardos Así casi que elijo estar incomunicado Cuánta maldad, cuánto hijo de puta Que con tal de chupar es capaz de chupar la suya Manipulando al pueblo con miedo y un cañón en la nuca Y es por eso que más de un tuerto se abrió a paso en las urnas Apúntatelo, más de uno perdió la hora Y no por no llevar reloj Piensa por ti mismo, olvida el rumor En el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, bro Esto que siento es verdadero No hay nada afuera, solo de todo Esto que siento es verdadero No hay nada afuera, solo de todo No hay nada afuera, solo de todo No hay nada afuera, solo de todo Con esta me veigo con mi hermanito Aldo A ser él A ser él A ser él tue lo que yo Veo ilo que siento aunque otros digan que no Falsa el alma y latea mi soul Sio, 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 sio Subele el volumen mi bro Lupa flepa la calle en mi bandera equipo Falsa el alma y latea mi soul Sio, 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 sio La gente olvida su espíritu y cuida su materia Se venden armas desde bazooka hasta bacterias Sin cremencia se propaga como un virus la miseria Y los criterios chocan como carros locos con histeria Ya es normal que un hombre a una mujer arrastre Y las masas se organicen para provocar desastres Pa' sobrevivir en la calle hay que tener dos masters La paz que no seré a seres tan fantasmas como Casper La religión protege su dinero Los seres son números entregando su fe como corderos Predican la palabra, sí, pero no son sinceros A mí si no me engañan, sus biblias son cajeros Viajeros de mis entrañas El mundo tiene sus maneras pa' esquivar la yemis maña La tele diariamente a mucha gente es la que engaña Despierten, la muerte no siempre anda con guadaña Brote de ignorancia hacia los sabios lo censuran Niños sin techo el odio es casi una gustura Violan los derechos que enfermedades sin cura Ni blano ni redondo el mundo está hecho una basura Mucho cuidado porque si no empiezas Después de cortar la cabeza El amor es sagrado, el odio solo pesa La familia es la mayor riqueza Hacer esto es lo que yo veo y lo que siento aunque otros digan que no Falsas las manos y las de a mi soul Sio, 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 sio Sube de volumen mi bro Lupa flepa la calle, mi bandera equipo Falsas las manos y las de a mi soul Sio, 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 sio Cuanto tiempo ha de pasar, cuantos muertos sin honrar No hay nada más triste que llanta una madre Que fue de la razón y de la lógica La poca humanidad nos va a llevar antes que el cáncer Míranos, sé que es algo que no elegimos Nos vino y no supimos darle fin desde el principio Cero ficción, la realidad superó al mito Y eso nos dinamitó a ese limbo Donde cada cual va a lo suyo Jugando siempre al descuido Donde el poder y el abuso van de la mano como madre, hijo No puedo fingir tras lo sucedido Vivir con miedo, suicidarte sin hacer ruido Cuando nos falte el aire y nadie quiera huirlo Nos vendrá esa imagen de la rodilla de un asesino Con la mano en los bolsillos y la mirada de chico Te juro que si aprieto los dientes los hago añicos Visto lo visto no tengo por qué ir tan lejos Si el mundo es un barrio es porque el sistema es idéntico Nuestras calles se tiñen de rojo y odio Mientras la justicia su antojo nos trate como a perro Hacer esto es lo que yo Veo y lo que siento aunque otros digan que no Falsa el alma y latea mi soul Sio, 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 sio Sube el volumen mi bro Los bafes pa' la calle en mi bandera equipo Falsa el alma y latea mi soul Sio, 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 sio Sio, 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 sio Sio, 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 sio No, no, no Si no me ves en esta ya sabes Puedes suspenderme de tus clases Defenderme me hace más cobarde No va a sorprenderme, nada es lo que pase No rayes, hable quien hable Calle quien calle, todos creen tener fire Aire, solo aire Cuanto hace que nadie pregunta si estás bien Esto ya parece un mundo de Tolkien Ya nadie sabe ni con quién Bailar al último tango en mitad de la noche La mitad de lo que hoy crees puede que se desmorrone Mira hacia arriba, llueven los naipes Cayendo sobre los sueños que nunca alcanzaste Y tú, déjame que me monje Déjame recoger frutos que sembré Que no todo puede salir mal Rodeado de miedos que venceré Desde que me enteré que hay un tito detrás Dispuesto a dar el 100% Anhelando la libertad Deseando enterrar ese hacha de guerra De una puta vez ya, apagar la mecha Salir de noche sin ponerle pegas Pensando en la vuelta Sin tener que verla desde mis barrotes Mi cabeza por patas a lo Edwin Moses Haciéndome suposiciones Esquivando hendipostes Más que pendiente de cualquier toque Ahora ponte en mi lugar Donde está el norte Ponte en mi lugar Donde está el norte Ponte mi lugar Recuerdo que yo no era así Son esa serie de cambios los que nos definen No cometí ningún crimen No entran mis planes rendirme Déjalo ir, dime dónde hay que firmar Ese horizonte, dónde mirar Pienso que por más punta que le saque No sé si me sirve Probeo tus métodos Tumbado en ese diván Hablando por los codos Tampoco fue un éxito Tampoco lo fue el libro que me recomendó Así que seguí caminando por estos lares Con las gafitas llenitas de barro Por no verlo claro A pesar de los pesares Para no sentirme aislado Un bicho raro Para muchos Mudos aún con el nudo Al menos tengo los huevos suficientes Para contárselo al mundo You know Qué fácil se ve todo desde fuera Si no lo acepto será un problema O vives con ello y lo superas Vivir con miedo es una muerte lenta No te hagas el tonto Me digo a mí mismo Cada vez que salgo por la misma puerta Donde me esperan mil demonios Apostándose en mi cabeza No quisiera sacar conclusiones Lo escribí para mí Para que se envalentonen No tengo por qué encajar Así que ponte en mi lugar Donde está el norte Ponte en mi lugar Donde está el norte Ya, 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 ya Y si, todo falsa alarma Lo que nos diferencia de ellos Perdimos la fe pero no los papeles Otro día más que pasa, abriéndome el paso Volviendo pa' mi casa, después del ocaso El virus y la tasa, la tele y los payasos Miguel de Pozo y todas las masas que les hacen caso Yo paso de esa mierda, solo busco mi minuta, mi penique Y ponerme otro sello en el otro meñique Si no te gusta sopla, otra palta bique A ti te gustan gordas, huele fuerte como al octite El suelo que yo piso hierro como el de un disc jockey El tuyo es deslizante como el air hockey Ok, todo lo que te lanzan te lo comes, homie Te repiten más que DJ Khaled llamándote honey Hablan de lealtad, no olvides que esas cosas no se hablan Primo se demuestran y ya Toda la charla que me suelte después de eso no va a interesar Los tímpanos que ya no vibran si la verdad, y la verdad Es que hasta el que da lo hace egoístamente Va a sentirse bien consigo y pelo en ojos de otra gente Así son los humanos, no hay nadie diferente Si tu sabes de alguien que lo afirme seguro que mienten Vas a tener que echarnos de comer aparte Todas esas movidas no hay quien se las trague Desde chico con las ideas claras Y ahora pretenden cambiarme y no 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 Me doy cuenta que estoy más vivo que ellos Porque aunque no salgan las cuentas No me faltan los besos Poquitos pueden Nada que ver con lo que decís Vengo de temes Y tú quédate en Beverly Hills El barrio siempre Aunque la mentalidad esté allí Seguimos siendo un reflejo de lo que yankees venden Yo perdí la fe Tengo un set de supervivencia Al cual me diferencia de ti, men Yo no me trago esa mierda que emiten A mí que me registren Soy más afortunado que Bill Gates Conoce el presente Planifica el futuro Quiero llevármelo caliente con la peste a humo Moviéndome más que los números Amor a chorro Amor a todos aquellos que me están dando su por Juntos sumamos uno a In Love Si esto se cae ya me encargaré yo de lo No es necesario mantener a nadie a raya Ya que las trompetas se callan cuando hablo yo Vas a tener que echarnos de comer aparte Todas esas movidas no hay quien se las trague Desde chico con las ideas claras Y ahora pretenden cambiarme No, 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 no Chin Chin por eso hermano I'm gonna fuck, fuck, fuck with me Tú lo tienes en principio Que mereces ser contado Salió de casa Con la cara del que va a ganar Después de tanta mala racha Hoy comienza un nuevo curro Y se la suda el palizón que se va a pegar Necesita plata Las miradas se le clavan Hasta casi todavía no ha cruzado El umbral de la fábrica No vino a hacer amigos ni enemistad Aunque le cuesta distinguir entre lo humano Y las máquinas camina seguro O eso quiere aparentar por salvar el culo Con el tiempo interiormente levantó sus muros Y así fue perdiendo toda conexión Con este mundo deplorable y sucio Y así huyó O eso creyó Topó con la realidad y tuvo que pedir auxilio Quiso recuperar el tiempo perdido Y comenzó por el mismo Y por los miedos que se provocó Superó traumas Ya no se ruboriza al hablar con chicas Ni con los que mandan Creado entre algodones sobre protección Le crearon una realidad distorsionada Llenita de complejos Llenita de espejos Donde no verse para no verlos Siempre que pensó en la muerte La quiso lejos Y hoy da gracias por estar tan lejos De lo que fuere Cada episodio que viví un nuevo amanecer Retroceder y ver que mejoré Desde niño lo sintió fuerte conexión con la música Un vínculo El resto lo hizo la motivación Montó una banda con su hermano y dos amigos Y les funcionó Por fin así encontró su sitio Salió del barro Dio con ese algo por lo que luchar Con el pecho hinchado Algo por lo que soñar Por sentirse útil Fuera del rebaño No todo lo crudo es sushi Nada le vino de regalo No, fue tan grande el entusiasmo Que jamás lo vio como un trabajo Días de ensayo Días de estudio Adorando a esta música Como a un dios tibetano Al final Ganó la confianza de sus padres Costó Jamás se lo impidieron Pero ya se sabe Miran por tu futuro Y esto es inestable La música es un va y ven Pero dale duro Y así fue Tiró tanto del carro Que acabó convirtiéndose en uno Para así seguir en pie Lo volvería a hacer A día de hoy Su grupo y él Se sostienen bien Nunca dejaron de ser Conviven en la cabeza De mucha gente Le pusieron ventanas A muchas mentes Descubrimos mundos juntos Y eso es para siempre A día 10 de julio del 2020 Cada episodio que viví Un nuevo amanecer La cuestión es verse Y ver que mejore Cada episodio que viví Un nuevo amanecer Retroceder Y ver que mejore Eh, escúchame, estoy aquí mirando a la cabeza El beat Lo mismo te lo grabo por aquí en un momentito Aunque sea sucio Pero al menos ya ves el rollo Y si te apetece y te motiva Pues con tanto lo sepamos mejor Que no esperara de aquí un rato Hasta que vaya al estudio Esta tarde Toda la mandanga Así que déjame darle un par de vueltecillas al tema Me lo grabo así un guarro Aunque sea en un momento Estoy en mi cuenta A ver Y por el bien de todos acabé yo solo en ese manicomio Nadie creyó mi versión Me dieron por loco Antes que pedir socorro me trago la lengua Moriré con las botitas puestas como pocos No me pesa Ser el malo si estoy en el punto de miras Porque me envidian Desde abajo Ya me lo conozco Peleo con demonios Os leo los labios con atallos De fondo Confunden el don de uno con obsesión Son Si es tu caso explótalo Made in Hong Kong No dejes que muera Shit whatever Esto es más sagrado que el último beso de la abuela Cógelo al vuelo Duele si ya lo sé Duelo por lo más bonito que se nos fue Y más si se quedaron cosas en el tintero Convive con eso No frenes sentimientos Me dejan leso Y me arrepiento Escribo mejor que hablo Me abro más con vosotros Con mi padre No tanto Tanto que cambiar Que cuesta hasta pensarlo Voy a intentarlo Como Rocky contra Ivan Drago Culpable Hay tantas historias que cuentan Me tientan a ser más cabrón Si lo fuera La tuerca se pasa Si pasas de vueltas No muerdas La mano que amansa Está fiera Culpable Hay tantas historias que cuentan Me tientan a ser más cabrón Si lo fuera La tuerca se pasa Si pasas de vueltas No muerdas la mano Que amansa Está fiera Miro al homeless a través de un cristal Pienso en cómo ser noble y hacer sonar el metal Aprendí los codes Siempre legal Ese cerdo policía Me dijo que parecía buen chaval Agua con cal En Valencia capital Fumo dentro de un hostal Duermo en Amsterdam central VHO en el hospital y tal Ya ves que mal Desde Cañapi a la Capi Contando platas vía cal Cafeína y grugal Tensión en la cervical Paranoia irracional Esperando en un portal Colapso mental Luces rojas Luces rojas Luces verdes Todo el rato igual Todo el rato corro en espiral Yeah Me hago una pompa Metido en la pompa Termino una pieza Y me hago uno de otra Lo meten en botes Lo cogen en onzas Escupo barras al aire Solo es de mi contra Quien tiene la culpa Y quien tiene la copa Dormir con un ojo abierto Es verdad que agota El que se haya pringado Se le verán las botas En mi primera denuncia Aún heredaba ropa Pulpable En tantas historias Que cuentan Me tientan A ser más cabrón Si lo fuera La tuerca se pasa Si pasas De vueltas No muerdas La mano Que amansa Esta fiera Pulpable En tantas historias Que cuentan Me tientan A ser más cabrón Si lo fuera La tuerca se pasa Si pasas De vueltas No muerdas La mano Que amansa Esta fiera Vaya perrada hermano Esto Joque Culpable Yo burro Yo burro Yeah Culpable We got the fob We got the fob We got the fob Next level We got the fob Donde ponga el ojo Habrá cuervos We got the fob We got the fob We got the fob We got the fob Vendo momentos Colecciono instantes Estarse quietos Seré breve Sé lo que tengas que ser Sin olvidar quién eres Métetelo en el pecho Nunca le des la espalda Al que te dé más Por menos tu culo Un templo Duros tiempos Invierno No estás a mi nivel Ni mintiendo Tanto tiempo en el juego Que me llaman Nintendo Cicatrices y caricias La mejor biblia Si me obligas Comerás tibia CERDO Siempre estricto Cuando me entrego Sigo cumpliendo deseos Normal que algunos Me llamen genio We got the fob 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 X level We got the fob We got the fob Nos hemos visto en tantas que parecemos tontos Y aún así morirán los bosques antes que nosotros Miras a hierba mala pensando en que no se juega a nada Como si esto fuera un partido amistoso Yo me quedo en casa, no quiero morir solo No es el virus la amenaza, sino como somos, como locos Os saco de esa zona de confort hacia terrenos pantanosos Orinoco, toco algo más que la fibra, algo más que la FIFA Valorar lo que fui ya, polos Nos separan aunque todo empiece y acabe en la misma orilla Nada que impida sentirme glorioso Socio, en cada línea un rayo de sol Fran y yo grabando en un sótano, otro temón Corredores de fondo, maratón Mi disco es hondo como océanos, welcome ¡Suscríbete al canal! Oh, oh, ya, 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 yeah, Laura Merz, ya, 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 Denpiedactor, ya, Es mi turno, me toca a mí, me coloco en la cama Esos perros antes de salir olerán que se acerca un tsunami Yo no quiero ningún mal para ti, sé que el camino no es fácil Y que el patio está más calentito que el pan del paqui No todos pueden dormir, no todos tienen opción, bro Puedes sentirte glorioso, viviendo debajo de un techo Derechos que no tienen otros Quítame el sol, mántame ya y aléjame de esta vergüenza ¿Cuánto le queda a ese meteorito que apunta a nuestro planeta? No sabemos qué tenemos hasta que lo perdemos, memo Solo vemos la aguja teniendo un pájaro entero Solo nos fijamos en el vecino, vamos comparando los destinos Desde tiempos antiguos intentando convertir el agua en vino Y no, vidas vacías, a expensas de que se rellenen con otros vacíos Si aprieto me sangran hasta las encías Ya parece el vicio, el hecho de que otros escriban tu historia No juzgo si te odias, como mínimo déjalos tuyos tranquilos Oh, 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 yeah, 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 yeah Ya no quedó nada, ya no es cuestión ni de compasión Solo desgana cada palabra clavada en el alma A ver que valiente la saca, sin que se derrame más sangre Por culpa de ese corazón de hojalata Cosas que no deberían pasar, pocas que no deberían hablar A más de una le ponían bozar por la discusión que viene detrás Esto es hacerse daño, quien te parió bien lo sabe No esperamos milagros, solo que el paso de los años algo cambie Y no, todavía no las tengo todas conmigo Todavía seguimos cayendo, le llaman sado masoquismo El poder de la sangre, capaz de variar hasta el cauce Para que esta no llegue ni al río Y así nada se vaya de madre, donde quedaron los límites Y más viniendo desde la niñez, men Traumas infantiles se repiten, mientras destruyen tu ser Mira la sangre no te hace familia, familia a los que te son leales Nadie tiene por qué arrastrar con los traumas de sus padres Tengo piedad a todo Tengo piedad a todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no El último moicano que llevamos dentro Mala leche, John McEnroe Atrévete o vete lejos, let's go No es país para viejos, dicen, pero el viejo es fresco Si los años pasan, díselo a mi cuerpo Ya quisiera verte en mi lugar, yo a ti campeón No es una excusa, es responsabilidad, ni ver Dios Por los hijos de los hijos, mimos y dedicación Amén, la religión, pa' qué, vales más que el patrón Otro apoyo sin cabeza, no, Sleepy Hollow Guarda reposo, esto déjanoslo a nosotros Los que venimos de abajo, sabemos dónde está el petróleo Sin salir del pozo, ya puedes fumarte otro Sleepy Hollow Sleepy Hollow Sleepy Hollow Sleepy Hollow Lock you in your face, stab your brain with your sleepy Hollow Oh, miradita de Tommy Shelby Esta va directa, favoritas de tu playlist Aquí falta Ghostface, deja que me la flipe Si entiendes mi idioma, di que sí Telekinesis Dicen que todo lo que sube, baja Si te relajas, caída libre, piezas de Tetris Quítame todo el mérito y dáselo mi obsesión No sé si es un don o pasión por este género No pienso vender el sumo, después del cero el uno No asumo riesgos, no hay que ocultar tan solo un par de trucos Muchos me dieron muerte varios años frente al folio en blanco Oh, jeep Sleepy Hollow 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 Sleepy Hollow